Bueno, 2023 ha acabado y es hora de hacer un recap, es hora de hacer unos aprendizajes, es hora de contaros cuánto dinero he ganado este año, es hora de contaros todas las cosas que he hecho bien, todos los aprendizajes que me llevo para que tú puedas inspirarte, puedas aprender y podamos aprender juntos y mejorar de cara a este próximo 2024. Mirad, como siempre digo en estos vídeos, ya no es el primero que hago, ya he hecho dos años consecutivos este mismo vídeo, no lo hago con el objetivo de demostrarte cuánto dinero he ganado, fíjate lo exitoso que soy, para nada. Este vídeo lo hago porque sé el Sergio de 2019 en qué punto estaba o 2018, sé qué tipo de vídeos le inspiraban y sé que uno de esos vídeos era este tipo de vídeos, donde literalmente esa persona que yo seguía se sentaba delante mío y sin cortes, sin ningún tipo de filtro, se sentaba a hablar durante media hora, 40 minutos y me explicaba literalmente todo lo que hacía, me explicaba los resultados que había tenido de forma objetiva para yo poder usarlo de inspiración y me acuerdo que me generaba un fuego interno increíble para querer ponerme a trabajar y querer reventarlo ese siguiente año. Así que eso es lo que vengo a hacer aquí, ese es mi objetivo, agárrate porque te voy a contar mis cosas desde mis ingresos hasta lo que he vivido este año, hasta los aprendizajes que me llevo y cómo tú puedes aplicar todos estos aprendizajes y llevarlos a tu terreno. Así que vamos a empezar. Para la gente que ha clicado nuevo en este vídeo, me llamo Sergio, tengo 22 años y llevo haciendo vídeos en este canal de YouTube desde el 2018, de hecho desde el 2 de enero de 2018 y estoy grabando este vídeo el 1 de enero de 2024. Han pasado ya años, ya que han pasado 6 años desde que empecé el canal de YouTube y sinceramente sigo siendo la misma persona pero con experiencias, con aprendizajes nuevos. Y para poneros un poco en contexto, yo siempre he sido una persona que nunca ha destacado en nada, nunca he sido un experto en nada, nunca he tenido ningún área en la cual yo ya he sobresalido un montón y con la cual haya decidido crearme el canal de YouTube para contaros todo lo que sea acerca de un campo en concreto. Sino que simplemente me enamoraba la idea de poder crear una marca personal, me enamoraba la idea de crear vídeos, construir una comunidad de gente que piense igual que yo y poder mandar ese mensaje al mundo y decidí empezar sin tener ni idea de edición, sin tener ni idea de grabarme en 2018 cuando empecé. Era como una sensación de que no aguantaba ni un segundo más sin intentarlo. De hecho siempre pensaba, Sergio, si no lo haces la decisión ahora, el Sergio de 85 años se va a arrepentir de una forma muy grande de no haberla tomado. Así que actúa, empieza cuanto antes y ya veremos en el camino qué es lo que va sucediendo. Y os lo juro, ese Sergio de ese año, recuerdo que su sueño era trabajar haciendo vídeos en la parte creativa dentro del mundo del marketing. Sí que es verdad que me gustaba siempre el mundo del branding, del marketing, etc. En alguna empresa que me gustara. Por ejemplo, a mí siempre me ha gustado mucho el deporte y pensaba en marcas como Adidas, como Nike, que me contrataran y que pudiera ganar, yo que sé, 2.500, 3.000 euros al mes pudiendo dedicarme a hacer vídeos, a hacer contenido de marketing, de campañas, etc. Y que con suerte pudiera trabajar por cafeterías por el mundo. Ese era como mi sueño, ese era mi objetivo. Y si conseguía eso al acabar la carrera, era mi objetivo número uno. Entonces, lo que hice fue seguir el camino tradicional. Hice bachillerato, saqué un 10.50 en selectividad, entré en marketing, que era una nota de corte de un 7.50 en la Universidad Pública de Zaragoza y a partir de ahí empecé a aprender aquello que me apasionaba, que era el mundo del branding y el mundo del marketing. Mientras todo esto lo estoy contando, yo iba compaginando este proyecto. Este proyecto que estaba un poco oculto al principio, que me daba un poco de vergüenza al inicio que se entraran mis compañeros de clase, mis amigos del barrio, a ver qué iban a opinar sobre mí. Pero que poco a poco ahí seguía, siendo constante, cada semana, cada semana, cada semana. Y que gracias a mi trabajo en segundo de bachillerato y a encontrar un nicho distinto, pude crecer mi canal de YouTube. Y en ese momento, en el momento en el que yo dejo la universidad en segundo de carrera, tenía unos 100.000 suscriptores y ganaba unos 1.000 euros al mes. Pero la decisión de dejarlo, como ya os conté en algún vídeo en este canal, aparte de ser de las decisiones más duras de mi vida, porque de verdad, dejar la universidad es literalmente que todo el peso de tu futuro, todo el peso de la rutina diaria cae sobre tus hombros, sobre tus decisiones, sobre tu fuerza de voluntad. Y hacedme caso que no es fácil. Aparte, es una decisión muy dura, fue una decisión que yo tomé por crecimiento. Fue una decisión que yo puse en la balanza lo que estaba aprendiendo en la universidad y lo que estaba aprendiendo por mi cuenta. Y me daba cuenta que el punto de crecimiento, ya no solo teórico, sino crecimiento personal de exponerme a miedos, iba a ser si elegía mi propio camino. Así que eso fue lo que hice. Cuando entré en segundo de carrera de marketing, decidí dejarlo, abandonarlo y dedicarme a tiempo completo a esto, a seguir aprendiendo y a seguir construyendo estabilidad. Y con todo esto mi canal ha ido teniendo tumbos del avalado, he estado subiendo vídeos, primero empecé desde Calistenia, luego empecé hablando blogs de mi día a día. O sea, yo iba haciendo lo que hacían mis referentes, iba copiándolos e iba intentando hacer aquello que yo pensaba que iba a funcionar. Poco a poco me fui metiendo más un poco a mi día a día, a mi rutina diaria, porque me gustaba mucho ese tema, me consumía mucho eso en YouTube y encima me daba cuenta como que funcionaba un pelín mejor. Te hablo de que en vez de 200 reproducciones por vídeo, tenía 300 reproducciones por vídeo. Decidí como indagar un poco más en la parte de rutina diaria. Y ahí fue cuando toqué con el nicho de los estudiantes y empecé a hablar de mi etapa en segundo de bachillerato. Ahí pegué mi primer boom en el canal, luego pasé al desarrollo personal, hábitos, rutina diaria, hice vídeos tan populares como la rutina diaria de Da Vinci, de lo más, que son vídeos que han sido populares en este canal. También empecé a hacer alguna entrevista con algún emprendedor, que también ha funcionado bastante. Y poco a poco fui acumulando vídeos más virales que me iban dando un poco el rumbo de lo que la gente quería consumir de mí. Eso es un aprendizaje que yo me llevé enseguida. Es, oye, está muy bien hacer lo que tú quieres, pero tiene que haber un equilibrio. Tiene que haber, yo le llamo siempre, la marca personal, la triada entre lo que quiere el algoritmo, lo que quiere la gente que te va a ver y lo que tú quieres hacer. Y el punto ese de convergencia en el medio es donde debería estar tu contenido de tu marca personal. Porque es donde vas a estar contento haciéndolo, donde va a funcionar y te va a dar resultados, y donde te va a permitir mantener una constancia en el largo plazo, que al final es lo que queremos aquí todos. Y la verdad es que al preparar este vídeo, al preparar mis ingresos este año y al preparar todo el contenido, no he podido evitar ver los vídeos que había hecho en 2021, haciendo un resumen de lo que había ganado ese año y lo que había hecho el año pasado en 2022. Y la verdad, wow, se me ha puesto la piel de gallina viendo ese momento, viendo ese Sergio. Bueno, luego os contaré aprendizajes, pero básicamente en ese vídeo decía que en 2021 había ganado 29.200 euros. Y en 2022, bueno, ese año de 2021 fue un año creo que dejé la carrera, entonces fue un año complicado para mí y era como un poco de uff, sé que va funcionando, pero joder, siendo autónomo en España, siendo tan joven, es como que no hay nada asegurado, no tengo la vida resuelta ni de lejos. Y 2022 lo recuerdo también como un año de mucho crecimiento, porque fue un año también que sufrí una ruptura de pareja, a la cual yo quería mucho, eso me hizo mucho daño durante unos meses, pero que también aproveché como oportunidad de crecimiento, me fui a Nueva York solo, hice el reto del céntimo en México, como que siempre ponía el foco. De hecho, es algo que siempre saco de aprendizaje y que quiero recomendaros aquí. Siempre he puesto el foco, de verdad, nunca en ganar más dinero, siempre en cómo puedo crecer más en todas mis áreas. Cómo puedo crecer más en el área de mi salud, cómo puedo crecer más en el área del emprendimiento, en el área del desarrollo personal. Literalmente, todas las decisiones se basan en crecimiento, en qué es lo que me da más miedo, qué es lo que me da más tilín, pues allá es a lo que voy y allá es el proyecto al que me voy a meter. Porque sé que ahí es donde más crecimiento haya, es donde más resultados en el largo plazo me va a traer. Y este año pasado, 2002, fue lo que os digo, fue el año como de golpe en la mesa y decir, hostia, ha sido el mejor año de mi vida, ha sido una locura de crecimiento y ya por fin he conseguido la vida que soñaba. O sea, en ese momento os hablo que ese año gané, todo aquí apuntado, 126.483 euros, lo cual hace una media de más de 10.000 euros al mes. Wow, o sea, 10.000 euros al mes facturados, obviamente, autónomo, hay que contar un montón de gastos aquí, pero a lo que voy, si eso es factura, obviamente sigues teniendo un estilo de vida muy muy libre, puedes viajar donde quieras, contándoselo tus gastos y una vida normal, puedes permitirte cualquier restaurante o el 90% de restaurantes, puedes permitirte viajar con condiciones normales a cualquier lugar del mundo, tener una flexibilidad de horario, de tiempo, trabajando algo que me apasiona. Era como que, wow, iba avanzando y me daba cuenta que había conseguido algo que yo estaba soñando durante mucho tiempo. Y yo pensaba que iba a ser muy complicado superar lo que sucedió en 2022. Pero bien, aquí empezó 2023, fue cuando llegamos a este año y me di cuenta de que eso de que dije de que era el mejor año de mi vida, se había quedado bastante corto. Bien, como os digo, este vídeo no se contundurará, pero quiero contaros todos los aprendizajes que tengo y quiero que sea esto como una especie de podcast entre tú y yo en el que te comparte todas las reflexiones que he vivido este año, porque ya te digo que en estos vídeos en los que se habla de pura experiencia y no se habla de intuiciones sobre la vida, es donde más se aprende porque es donde se han hecho cosas probadas en la vida real que han funcionado y que no han funcionado. Este año ha sido un año muy importante para mí porque, entre otras cosas, he cumplido bastantes hitos. Por ejemplo, en primer lugar, he seguido viajando mucho, ya sabéis que es un área de crecimiento muy grande para una persona, cualquier persona que viaje, lo recomiendo un montón y sobre todo si es viaje solo y eso es lo que hice en marzo, viajé 30 días a Japón totalmente solo, vinieron a verme en 7 días a unos amigos y lo pasamos genial ahí en grande todos juntos, pero estuve durante 3 semanas aproximadamente completamente solo por Japón, sin entender el idioma, los españoles casi no hablan inglés y fue divertido, fue un momento de mucha introspección, de análisis y ahí fue de hecho cuando me surgió y aterricé muy bien la idea y pude pensarla y reflexionarla mucho mejor, la idea de lanzar YouTube Experto, que luego os comentaré más adelante, que ha sido un proyecto que me ha hecho mucha ilusión crear este año. Después, en junio, fui a Colombia 30 días con amigos, ese viaje fui, conocí por primera vez en persona a Sergio Fernández, que es uno de mis referentes dentro del mundo del desarrollo personal, estuvimos en Medellín, conociendo un montón de zonas de Colombia, lo pasamos genial. Después también viajé a Marruecos, viajé a Miami, estuve también en Suiza, estuve en las Dolomitas con una caravana con amigos, estuve también en Italia, estuve en Venecia, he estado también en Reino Unido, en Manchester, en Londres he estado recientemente, es decir, he viajado muchísimo, la verdad es que he viajado bastante para el ritmo productivo de trabajo que he llevado y es porque, como os digo antes, no he dejado de decir que sí a experiencias que me hicieran crecer y por supuesto los viajes es una experiencia increíble, más en el punto de vida en el que estoy, en el que tengo que decir que sí a todo, porque me doy cuenta de que, coño, 22 años es un punto de tu vida en el que estás literalmente formándote y creciendo y es un punto de decir que sí masivamente a todo, a todo lo que te haga crecer, obviamente ahora estoy llegando a un punto en el que me doy cuenta de que casi es más valioso saber cuándo decir que no que saber cuándo decir que sí, pero bueno, poco a poco me doy cuenta que decir que sí a experiencia, sobre todo viajar, siempre es positivo y siempre hace crecer a cualquiera. Luego después he hecho mi primera inversión inmobiliaria, yo les he documentado todo en Youtube de cómo he hecho esa inversión por 49.000€, obviamente está hipotecada, está financiada, pero haciendo una metodología que yo uso a través de mi amigo Carlos Galán, estoy consiguiendo que esa inversión inmobiliaria me genere 270€ al mes de beneficio y ya tengo un inquilino que la lleva desde que la saqué de alquiler, ese piso, y la verdad es que estoy muy contento, lo seguiré haciendo en el futuro sin duda. Después, más hitos que me hacen estar orgulloso del camino que he llevado, he conseguido 400.000 suscriptores en este canal, que es mi corazón, mi bebé, aquello que yo empecé en 2018 sin estar muy seguro de si iba a funcionar o no, de si tenía la voz, la autoridad o el conocimiento para hablar de un tema, y que al parecer con los años, fijaros, como en 6 años he conseguido 400.000 suscriptores, y si solo contamos lo que he crecido este año, hemos crecido más de 151.000 suscriptores, así que de corazón, gracias por estar apoyándome, ha sido una locura de año en cuanto a crecimiento también para el canal, y estoy muy agradecido por ello. También hemos crecido 200.000 seguidores en Instagram, lo cual es una plataforma que a mí me encanta, estoy más en el contenido del día a día, te recomiendo que me sigas ahí, 100%, porque comparto muchas stories, a la gente le encanta lo que subo por historias, porque me lo intento currar bastante, me gusta mucho el concepto de Instagram Stories, contándose historias, contándose aprendizajes, contándose reflexiones, enseñándose un poco mi día a día por dentro, en el día a día, así que te recomiendo que me sigas por ahí. Estoy empezando a dar charlas, fíjate, o sea, Sergio del 2018, hola tío, estoy empezando a dar charlas, no sé si lo sabías, pero este año he hablado delante de 600 personas en Valencia, en el Business to Digital, luego también he dado más charlas, por ejemplo, hace nada hice una charla delante de 250 personas, un evento que me contrataron, me pagaron por dar una charla, increíble, qué orgulloso estoy de ello, y obviamente la charla es algo que va a seguir en el futuro porque me apasiona, ya de hecho tengo una agendada para el 1 de marzo, en el cual voy a estar delante de 900 personas, y que tengo muchísimas ganas de hacer. Y hablando de toda esta parte, en la cual hay mucha gente y muchas empresas que me piden mi ayuda como consultor de marca personal, o muchos de vosotros que queréis aprender, como lo he hecho yo, para poder beneficiaros de todos estos beneficios de la marca personal, como mayor visibilidad para tu negocio, un mayor posicionamiento en tu sector, etc., 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 todos los beneficios que ya sabéis que tiene la marca personal, que sepáis que estoy haciendo un reto totalmente gratuito, que empieza el 26 de enero, y que voy a enseñar durante una semana a muerte todo el paso a paso que le tienes que saber para poder crear una marca personal, crecerla y reventarlo de la forma más eficiente, sin tener que perder todo el tiempo que yo he tenido que invertir estos últimos 6 años, y además la persona que mejor lo haga en ese reto y aprenda más, va a llevarse mil euros en efectivo. Entonces, si quieres aprender acerca de todo esto, si quieres aprender de marca personal, si piensas que es el momento, porque ya tengo yo que es el mejor momento de la historia para empezar esta oportunidad, apúntate en el reto que tienes en la descripción y te veré dentro. Ahí vamos a aprender acerca de todo esto y tengo muchísimas ganas de empezar. He preparado cosas que son una auténtica maravilla. Seguimos. Después, por supuesto, ¿cómo iba a dejarme esto de lado? Este año ha surgido probablemente el proyecto unicornio de lo que llevo de carrera profesional, que ha sido Tengo un Plan. Ha sido mi podcast. Ha sido el podcast que yo he hecho con mi amigo Juan, mi mejor amigo Juan, de toda la vida, en el que el diciembre del año pasado, literalmente diciembre de 2022, hice un evento, bueno, fuimos a un evento, y hay un amigo que me dijo que por qué no hacía un podcast, por qué él ya no veía mis vídeos, que ahora él consumía más podcasts, y que me pegaba mucho ser el podcast referente de emprendimiento en España. Típica afirmación que te dicen, que te lo crees, y dices, hostias, que tienes razón, sé que va a haber alguien que lo va a hacer antes que yo, si no aprovecho esta oportunidad, porque está claro el mercado, el mercado va hacia los podcasts, no hay ningún podcast bueno en emprendimiento, va a suceder, pero era como me soltaba excusas. Estaba muy liado, fijaros, ya tenía resultados en esa época. Había ganado ese año 126.000 euros, y era como, tío, ¿qué me vas a contar? Si ya me están funcionando los negocios, y no sé cuántas, tal. Y, wow, menos mal que hice caso, menos mal que empecé ese proyecto, porque, de verdad, más allá del dinero, que obviamente ha sido el proyecto en sí de Tengo un Plan, me ha dado más dinero que mi marca personal, ya os voy a contar un poco más a fondo acerca de esto. Ha sido el proyecto que más feliz me ha hecho a nivel laboral en toda mi vida, de verdad. O sea, el poder emprender un negocio con un amigo de verdad, con el que puedo mirar a los ojos a Juan y decirle literalmente lo que siento. Él puede decirme lo mismo. Podemos compartir cómo nos sentimos, lo que queremos, lo que no queremos, cómo nos encontramos, y la cantidad de experiencias que hemos podido vivir juntos, os juro que no tiene ningún tipo de precio, no tiene ningún tipo de salario. O sea, el poder viajar por España como hemos viajado los primeros meses, literalmente de lado a lado, por metros, trenes y tal, para poder entrevistar a una persona durante una hora y media, luego volvernos a Zaragoza, montar el episodio y subirlo, y poco a poco ir publicándolos, creciendo, aprendiendo de cómo se hace un podcast, cómo se graba, cómo se graban los vídeos, los audios. O sea, no sabéis las complicaciones que tiene un podcast versus un vídeo en YouTube como este, ya que tiene un montón de medios tecnológicos que hay que usar, grabadoras de audio, micros, cables, luces, una auténtica locura, y es una coordinación de equipo que cada vez ha ido creciendo. ¿Y quién me iba a decir a mí que iba a pasar lo que ha pasado este año con Tengo Un Plan? En el cual hemos crecido 490.000 suscriptores en solo un año, 12 meses, o sea, es una auténtica locura, más de 70 millones de reproducciones en YouTube, literalmente hemos pasado de nada a ser el podcast, yo creo que número uno o de top 3 de España dentro del desarrollo personal y del emprendimiento, sin duda, y hemos hecho un evento de más de mil personas recientemente, en el cual no hemos invertido ni un solo euro en publicidad, y fueron mil personas que vinieron a vernos a nosotros y a José Elias a Madrid, y la verdad es que estamos súper agradecidos, y es que es todo, el podcast no tiene sentido por ningún lado, por ningún lado. O sea, ahora mismo estamos en un punto en el que tenemos un pequeño trastero donde montamos este podcast en enero de este año, de hecho, recuerdo el año pasado, el 1 de enero del 2023, entonces lo estábamos pasando Juan y yo, abriendo, se me pone la piel de gallina, abriendo el trastero de la familia de los padres de Juan, que es pequeñísimo, son 9 metros cuadrados, y quitábamos un poco los escombros, pintábamos de negro las paredes, empezábamos un poco a diseñar lo que iba a ser, pusimos el suelo de adhesivos de madera, nosotros mismos, o sea, todo lo que viste en el podcast está todo montado con nuestras manos, eso salió el 1 de enero de este año pasado, y la verdad es que viéndolo en retrospectiva es como, wow, qué locura, ahora estamos en un punto en el que la gente está viniendo desde las Islas Canarias, Mallorca, desde Miami, desde todas las partes de España, para pasar una hora y media con nosotros en Zaragoza, o sea, ha pasado de tener que nosotros darnos la vuelta por toda España, mil sitios para poder grabar una hora y media de entrevista, a que ahora literalmente la gente se pelee por estar en nuestro podcast, la verdad, es una sensación de agradecimiento absoluta, de poder aprender de gente referente, de poder meterme en la mente de las personas más brillantes que conozco, y encima poder ganarme la vida con ellos, una auténtica locura, es otro proyecto que por supuesto tenía que destacar este año. Después, más hitos, este año he podido retirar finalmente a mi madre, he conseguido que saliera de su trabajo y que se venía a trabajar conmigo, porque tenía mucho estrés, le había dado incluso indicios de ataque de ansiedad, estaba en un punto muy jodido ella en cuanto a nivel laboral, tenía mucho estrés por esa carga mental que tienen todas las madres de quiero que no les falte nunca de nada a mi familia, necesito ganar un poco más de dinero, y encima la pobre pues trabajaba en un trabajo en el que el retorno de las horas que imponía era muy bajito, entonces tenía que meterle muchas horas para ganar un dinero bastante bajo. Yo era mi objetivo y mi foco, era mi gasolina, es mi gasolina de hecho, el darle lo máximo a los míos, a mi familia, para poder seguir adelante, ya a mí me da igual realmente tener más libertad, sino que lo que quiero es dar solo a los demás, a los que más quiero, y poder retirar a mi madre fue un hecho que me emocionó, me hizo mucha ilusión, y la verdad es que fue un momento muy impactante en mi vida, que lo recordaré siempre, y ahora mismo ella está trabajando conmigo en el equipo, y nos está ayudando un montón a todos, tengo un plan en mi canal, se encarga de muchas cosas muy importantes del equipo, y que sin duda el proyecto no iría tan bien si no fuera por ella. Más cosas, he corrido mi primera media maratón, por supuesto, la vida fitness siempre ha sido parte de mi camino, de hecho desde los primeros vídeos que subí a mi canal le hablan de calistenia, o sea que imaginaros, siempre he sido muy consciente de que la salud es lo más importante, sin salud no existen dinero, no existen relaciones, no existe estar feliz o mal, no existe viajar, libertad, no existe nada si no hay salud, y por supuesto quiero disfrutar de la vida, porque me parece un regalo absoluto lo que tenemos delante nuestro, la oportunidad de estar vivos, quiero disfrutar en el mejor estado físico, o en el mejor estado de salud, el máximo de años posible, y me daba cuenta de que estaba entrenando muy bien a nivel fitness, en el gimnasio, pero que la parte de cardio, la parte de correr, nunca había trabajado, recordaros que yo me lesioné de la rodilla hace 9 años, 8 años aprox, tuve que dejar el fútbol que era mi pasión, y caí en depresión, me tuvieron que operar la rodilla unos 4 veces, dejé de tener a mis amigos del fútbol, porque ya no pude ir a jugar a fútbol con ellos, o sea es decir, fue una locura, esa experiencia en mi vida fue de las más traumáticas, y de hecho desde que me lesioné no he vuelto a correr, entonces como este año volví a retomar ese hábito de correr, yo sabía que iba a ser posible, porque estaba operado, tenía las piernas muy fuertes, de entrenarse en el gimnasio, sabía que tenía todo preparado para correr, pero de esto de que lo habías dejado en su día por un motivo, y ahora como que nunca habías encontrado el momento de volver a retomarlo, como un poco esa relación con esa persona, que la tienes un poco olvidada, y sabes que tienes que retomar en algún momento, pues así me sentía, y nada, empecé a correr otra vez, me propuse el objetivo de correr una media maratón, en octubre de este año, y me lo retó de hecho mi amigo Fermiralles, que a través de un podcast que tengo un plan, que lo comentamos, y le dije, venga perfecto, me apunto de cabeza, entonces me compré el dorsal, y me comprometí de esa forma, con el Sergio del futuro de hacerlo, y a partir de ahí empecé un planificación, de que todas las semanas, una, dos o tres veces por semana, ibas a ir a correr, y la verdad es que menudo camino, o sea, que guay, los aprendizajes que me ha llevado, el desarrollo personal, el crecimiento que me ha llevado de correr, de que no existe la negociación, en los kilómetros, si haces 21, o haces 20, o haces 19, es lo que te marca el reloj, no es lo que tú quieres que sea, entonces no puedes negociarle, no puedes hacerle trampas, y ahí cumplí ese objetivo, de hacer la media maratón, la hice en octubre, de hecho fue una marca bastante, en la cual estoy bastante contento, la hice a un ritmo de 5,29, a un 5 minutos 29 segundos el kilómetro, ha sido la mejor carrera que he hecho en mi vida, sin duda, y se ha quedado ese hábito conmigo en mi vida, el hábito del cardio, de empezar a correr. Más cosas, este año ha nacido el proyecto YouTube Experto, que es mi academia, en la cual enseño a la gente, a cómo crecer su marca personal, da igual si quieres ser como yo, o eres un fisio, o eres un profesional, o eres cualquier persona en el mundo, que quiere beneficiarse, de los miles de beneficios, que tiene la marca personal, como es mejorar tu entorno, ya que puedes conectar con gente, de cualquier parte del mundo, tener un mejor currículum, ya que la gente va a poder ver, lo que haces, lo que se te da bien, cuál es tu actitud, y después montar un negocio, a través de esto, con cédulos de inversión, porque crear las redes sociales, es totalmente gratuito, pues poder ayudar a esto, a mucha gente, hayan pasado más de 300 alumnos, por la academia, a través de este programa, de tres meses, en los cuales no solo hay vídeos, de clases grabadas, sino también hay directos cada semana, hay mentores, hay grupos de whatsapp, hay dos eventos presenciales, o sea es decir, es un auténtico ecosistema, un universo nuevo, el que hemos creado con YouTube Experto, que han salido eventos como estos, que veis por pantalla, la familia que hay dentro, es una auténtica locura, la gente ha conseguido socios, amigos, no sé si alguno tiene alguna relación de pareja, eso no me lo han contado, pero sin duda, han salido unas personas, que cuando entraron, o cuando han salido de ese proceso, de tres meses, han mejorado muchísimo sus días, y ese es mi objetivo, y por supuesto, como no iba a destacarlo también este año, y ya por último, así últimos hitos sueltos, me fui hasta Miami, para grabar solo un día en la vida, con Yados, y ahí ya pude conocer a Wes Watson, a Marta, un montón de vídeos que visteis en Miami, que se hicieron luego súper populares, ahí pude conducir por primera vez en mi vida, un McLaren, un Lamborghini que me dejó el Sensei, también ha sido este año, el año en el que he conseguido, romper la barrera, de hacer 100.000 euros en un solo día, wow, fue una auténtica locura, lo viví este último octubre, y fue una sensación de hito, pero como os digo, la persona después de hacer ese logro, era la misma que la de antes, es decir, cuando tú tengas un objetivo de ganar X dinero, vete mentalizando de que la persona que vas a ser, cuando lo consigas, exactamente, es exactamente la misma que la de ahora, solo con un resultado en un papel, que te dice que has hecho una cosa, si estás trabajando en ti mismo, si estás trabajando en tu desarrollo personal, luego lo comentamos, ya tienes todo lo que necesitas, para poder conseguir esa marca, y ya por último, que es donde estáis viendo este vídeo, me he independizado, esto que veis ahí fuera, es una habitación, es una de las muchas habitaciones, que hay en esta casa, es una casa enorme, me he ido a vivir con amigos, entre uno de ellos Juan, por supuesto, obviamente, como no voy a irme con Juan, con todo lo que tenemos montado juntos, la verdad es que estoy muy feliz, de poder haber hecho este movimiento, sé que es un nuevo paso de crecimiento, sé que es aquello, donde la vida me requería para crecer, y por eso he tomado la decisión, porque surgió un poco a final de año, como de forma muy natural, y como que todo se daba de cara, para tomar la decisión, y era como, uy la vida me lo está poniendo demasiado fácil, para tomar la decisión, creo que es el momento, y a partir de ahí tomé la decisión, me he venido aquí a las montañas, como podéis imaginar, y al final es una situación que me, en cierta parte me entristece, pero es lo que hay, si quiero un futuro mejor para mí, y quiero unas mejores condiciones laborales, tanto para mí como para mi familia, y la verdad es que estoy súper agradecido, de poder estar en esta casa, es un auténtico sueño hecho realidad, o sea, es una casa que, no sé cuánto valdrá, pero es bastante, bastante grande, es bastante bonita, y es súper acogedora, y sobre todo, que es lo más importante, podemos estar todos tranquilos, haciendo nuestra rutina diaria, haciendo nuestro trabajo, y aportando nuestro valor al mundo, como sabemos hacerlo, y eso es lo más importante, tener esa paz, ese día a día, ese espacio controlado, ese lugar de refugio, donde poder refugiarnos, aprender, mejorar, y seguir creciendo en los siguientes niveles de nuestra vida. Así que dicho una vez, toda la serie de hitos, de cosas que han sucedido este año, que como veis, literalmente podría ser la vida de muchas personas, toda empaquetada en un solo año, quiero hablaros del dinero. El dinero es una cosa que es un medidor, y a mí me gusta tenerlo medido, de hecho yo tengo una contabilidad con Excel, de todo lo que gano, y todo lo que gasto cada mes, porque me parece importante, para tener verdad, acerca de en qué punto estás, qué estás haciendo bien, qué estás haciendo mal, para tomar mejores decisiones, eso está claro, pero por supuesto, ni el dinero me valida, ni decirte este dinero que te voy a decir ahora, me hace ponerme encima de ti, para nada, de verdad, soy el mismo Sergio que en 2018, pero con un montón de horas invertidas, en un mismo camino, que es el camino de aprender acerca de marca personal, de marketing, de comunicación, de desarrollo personal, es decir, me he convertido, me he puesto foco en convertirme yo más valioso, para que mis vídeos, mi contenido, mi producto, que en este caso es la creación de contenido, sea más útil, y sea más valioso, eso es el objetivo número uno, y por haber aguantado eso durante los años suficientes, me ha permitido poder llegar a este año, y contaros los ingresos que he tenido este año, que la verdad es que han sido bastante locura, y las fuentes de ingreso que han sido este año, las tengo aquí apuntadas, han sido, es que me parecen una locura, lo voy a decir rápido, pero la verdad, hay mucho trabajo detrás de cada una de estas cosas, como veis, en primer lugar, YouTube, solo los ingresos de AdSense, me han dado 113.000 euros, aquí estoy contando mi canal de YouTube entero, y la parte que yo tengo de Tengo Un Plan, porque obviamente, mi socio es Juan, entonces mi parte de Tengo Un Plan, más mi proyecto, el total, os voy contando todo, no os estoy contando la facturación total de todos los proyectos, porque ahí también involucra a Juan, y no quiero decir sin su permiso lo que él gana, etcétera, entonces, simplemente os voy a contar el total de lo que yo me voy a llevar, que al final es lo que estamos en este canal, YouTube, todo lo que tiene que ver conmigo, 113.000 euros, lo cual es bastante loco, o sea, son casi 10.000 euros al mes solo con YouTube, afiliaciones, que es cuando yo recomiendo el producto de otra persona, que yo considero que va a darte un buen servicio, un buen trabajo, y que os lo recomiendo de verdad, y he hecho afiliaciones este año, desde softwares, hasta herramientas de inversión, como la que yo uso para invertir en fondos indexados, desde infoproductos, de gente que te enseña sus formas de ganar dinero, te enseñan sus habilidades, sus formas de invertir, como por ejemplo Carlos Galán, con la inversión inmobiliaria, también productos físicos, agencias en las cuales yo les llevo clientes, y me dan un recurrente de porcentaje, por el cliente que les he traído, miles de formas de ganar dinero con afiliados, ya sabes cómo funciona, pues este año han sido 114.000 euros, mira, 1.000 euros más que lo que me ha llevado YouTube, así que, también bastante increíble, colaboraciones de pago, ya sabéis que yo no suelo aceptar muchas, otra cosa a tener en cuenta, que es importante tenerlo en cuenta, las colaboraciones de pago, no son cosas que a mí me hagan muy muy feliz, es decir, son cosas que hago, porque obviamente es mucho retorno de ingreso, por una unidad de esfuerzo, y también me permite poder costearme estos vídeos, mejorar la producción, etcétera, pero al final hace una integración, he invitado un vídeo de una marca que tampoco es mía, no os creáis que es lo que más feliz me hace, y de hecho en el futuro me encantaría que fuera yendo cada vez más hacia abajo, porque no me hiciera falta, pero han sido unos ingresos de 55.000 euros este año, lo cual está también, vamos, súper agradecido, como digo, experiencias presenciales, con experiencias presenciales me refiero a, todo lo que me he llevado yo de mi parte, de eventos, retiros que haya podido hacer, etcétera, y con esas experiencias presenciales, que ya os digo que había una gran oportunidad aquí, yo os lo avisé, de que en lo presencial hay mucha oportunidad, y cada vez la gente quiere más presencial, y la gente además sabe súper agradecida, y es muy complicado no cumplir las expectativas de alguien que va a algo presencial, porque te conocen en persona literalmente, han sido 52.500 euros lo que me he llevado para mí, así que, wow, increíble, y antes de continuar, simplemente haciendo recuento de lo que llevamos ya ganados, que como veis es todo son fuentes de ingresos relacionales con mi marca personal, ya me faltan, llevamos ya 334.500 euros, de facturación, lo que os digo, aquí en este caso hay una sociedad, hay impuestos que pagar, hay equipo, hay empleados, hay costes fijos, pero bueno, sí que es verdad que mi modelo de negocio, es un negocio en el que hay costes fijos muy bajos, a lo mejor son un 20, un 30% del total, los gastos que puedo tener fijos con estos ingresos, y después lo que me quiten de impuestos, que por supuesto, España en este caso, pues quita una gran parte, es un gran socio del proyecto también, y hay que tenerlo en cuenta, entonces facturación, hasta ahora 334.500, y ya después sumaríamos la parte de formación, en la cual yo he enseñado a través de mentorías, de formaciones, de consultorías, una a una empresas de formaciones, de vídeos, como por ejemplo, pues YouTube Experto, todo eso, y ha sido un total de 255.000 euros, que sumado a esto, lo pongo aquí en la calculadora, sumado a esto, a lo que llevábamos, da un total de 589.500 euros de facturación, ¿vale? Eso dividido, lo he dicho antes de la división, da un total de 49.125 euros al mes, lo que os digo, facturación, en la cual hay un 21% que hay que quitar de IVA, otro tanto porcentaje que hay que quitar de impuestos, ¿sabéis qué? Me da igual, o sea, es una auténtica locura de marca, le doy un choque al Sergio de 2018, guau, lo que has conseguido, tío, o sea, es que no sé qué deciros, ¿qué os digo, chicos? Obviamente es una locura para mí esto, o sea, no tiene sentido, no me esperaba, yo estoy metido en el año, y estoy constantemente diciendo que si hay decisiones, trabajando duro, mejorando los vídeos, mejorando todo lo que hago, intentando hacer todo lo mejor posible, y a lo que acabas el año, echas para atrás todas las contabilidades que has hecho, y ves todo lo que ha pasado, y dices, hostia, ¿qué cojones? ¿en qué momento se ha convertido esto en este dinosaurio? He saltado de 126.000 en 2022 a 589 en un año, o sea, ha sido un por cuatro y como algo de facturación, es que no tiene sentido, entonces ahora quiero contaros cómo me siento, y la verdad es que este año ha sido un año de muchos aprendizajes, en primer lugar, el primer aprendizaje que me llevo, ahora que he dicho la cifra del dinero, es que con lo que te quedas, no es con el dinero, sino que te quedas con los retos que has conseguido superar, que te pensabas que no eras capaz de hacerlo, y lo has conseguido hacer, ese miedo de, voy a hablar delante de mil personas en el evento presencial, venga, tengo que hacerlo bien, pum, ese miedo de, voy a vender un propio producto mío, no sé si a la gente le va a gustar, espero que no me critiquen, tal, y lo lanzas, ese media maratona, ese lo consigo, esos hitos, es lo que más te vas a quedar, sin duda, sumado con las experiencias que vas a vivir, ese contenido, hay una frase que me dijo un amigo hace poco, un saludo a Javi, la vida no se basa simplemente en ganar y tener resultados, sino se basa en llenarla de contenido, contenido es una ruptura de pareja, contenido es facturar mucho, arruinarte, de repente hoy hacer este vídeo, mañana hacer una experiencia y meterme en el río, o sea, es hacer contenido, hacer que pasen cosas, eso es lo que luego te vas a acordar de aquí a unos meses, ¿por qué? porque el cerebro no se acuerda de estas cifras, le va a dar igual, ya no me acuerdo casi, ya ni me acordaba, he tenido que mirarlo, lo que gané el año pasado, porque no te quedas con eso, obviamente el dinero es súper importante, para darte libertad, para tener más capacidad de poder ayudar a los demás, para poder ayudar más a mi familia, al entorno, o sea, obviamente por supuesto en el futuro si gano mucho más dinero, me encantará hacer cosas relacionadas con, cómo puedo involucrarme socialmente, pues ayudando, yo que sé, desde la educación, hasta en el tema del hambre, o sea, en cualquier cosa que yo pueda echar una mano con ese dinero, por supuesto que voy a estar ahí, porque yo no quiero lujos materiales, o sea, yo los lujos materiales lo veo como lo que son, cosas neutras, cosas neutras por las cuales, no voy a permitir que el hecho de perseguir un coche, perseguir un reloj, perseguir algo material, me haga sentirme esclavo del trabajo, siempre, si os habéis fijado cómo ha sido este año, cómo ha sido el año pasado, los anteriores, he podido hacer todo lo que he querido, correr una media maratón, entrenar cinco veces por semana, tener una relación de pareja, he podido viajar por todas partes del mundo, he podido aburrirme, trabajar poco, mucho, meter mucho estrés, poco estrés, entrevistar a gente, no, empezar un proyecto, fracasarlo, he podido hacer de todo, solo, porque he tomado la decisión de llenarla de contenido, entonces, eso es otro aprendizaje que os quiero compartir, tomar decisiones no por dinero, sino por crecimiento, y fijaros siempre en cómo podéis hacer cosas, que después, vuestra versión de dentro de unos años, mira hacia atrás, y agradezca todo el trabajo que has metido dentro, por supuesto, otra cosa que yo hago mucho, es escribir, o sea, el hábito de escribir ha sido un hábito de los que me quedo este año, ha sido mi terapeuta absoluto, todos los días escribo, todos los días, estoy en un punto de mi vida en el que, tengo una vida tan irreal, para lo que puede ser cualquier persona de mi edad, como os decía antes, tengo 22 años, que tengo que hacerme automáticamente una terapia, constantemente todos los días, porque es que si no, me podría volver loco, me podría volver loco en el sentido de, dejar de trabajar, dejar de tener ambición, dejar de entender por qué hago lo que hago, empezar a dejarme ir por los lujos materiales, o sea, estoy en un punto en el que, tengo que constantemente recordarme el, qué es lo importante en la vida, cuáles son los valores importantes para mí, cuáles son mis principios fundamentales, qué es lo que yo quiero sacar de mi vida, qué es lo que me hace feliz realmente, o sea, todas estas reflexiones las he tenido que apuntar en un cuaderno, o sea, cuadernos, diarios, todo tipo de herramientas en las que tú puedas plasmar tu cerebro en un papel, te las recomiendo absolutamente, porque te va a venir genial, y de hecho, es algo que siempre he hecho, para visualizar la persona a la que yo me quería convertir unos años, o sea, yo recuerdo en clase, en el estuche, me ponía el cuaderno debajo del estuche, y yo me acuerdo como, escribir parece que estás trabajando, el profesor estaba atendiendo, y yo estaba escribiendo, 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 y sabéis que escribía, simplemente era una forma de pasar el tiempo, pero escribía la vida que yo quería construir, eso es lo que yo hacía, con 14, 15 años escribía en un cuaderno, la vida que quería hacer, y cómo esa vida podía conseguirla, y como tenía tiempo libre, porque estaba ahí miles de horas de clase, pensaba miles de metodologías, métodos, negocios, emprenderé este negocio, no, cómo haría esto, cómo tal, entonces me plantearía un montón de estrenos, obviamente después, esos planes de futuro, no se acaban cumpliendo, pero el tener una visión, un poquito abstracta, de cómo quieres que te dirigirte, cuando tengas 50 años, 30, 40, 25, a mí me viene muy bien, porque me hace entender dónde está mi norte, y me hace entender el punto en el que estoy viviendo actualmente, sobre todo me hace poner en contexto, que a lo mejor ahora estoy un poco más alocada a mi vida, menos planificación, menos control, más hoy estoy aquí, mañana cojo un tren, por la mañana me despierto en tal, hoy duermo en un sofá, y pasado, estoy no sé dónde, porque a lo mejor el punto de mi vida en el que estoy, yendo a largo plazo, es un punto en el que debería hacer esto, entonces ver todos estos matices, tener todo esto en cuenta, me lo permite hacer la visión a largo plazo, por eso os recomiendo que os visualicéis, cómo queréis veros en el largo, en el medio, y en el muy largo plazo, bueno, en el corto, en el medio, y en el largo plazo, de hecho hace poco, para acabar el año, me encontraba como en un punto de infelicidad, y no entendía el por qué era, digo, joder tío, te has ido a vivir con amigos, estás en una casa con la que hubieras soñado, ganas más dinero que nunca, tienes un trabajo que te apasiona hacer todos los días, pero ¿qué está pasando? Y era porque estaba desconectándome de mi propósito, estaba desconectándome del por qué hacía lo que hacía, hacía mucho tiempo que no volvía a sentarme, y ver hacia dónde quería dirigirme en mi vida, y qué momento de mi vida estoy viviendo actualmente, hacía mucho que no me lo recordaba, y estaba poco a poco deteriorando ese propósito, entonces es muy importante cada cierto tiempo, volver a reconectar con ese propósito, con ese para qué interior, ese para qué has hecho lo que has hecho en tu vida, volver a conseguir esa ilusión de, oye, que me da igual tener ganar 49, o 30, o 10, o sea, ¿cuál es mi objetivo? Nunca dejar de crecer, nunca dejar de progresar, como os conté, cuando yo hice el reto del céntimo, pude ir a una charla de Tony Robbins, en la cual, en la charla, entre otras cosas que me quedé, me quedé con una frase que él puso en toda la pantalla, delante de 16.000 personas, y puso, la felicidad es igual a progreso, cuando vi esa frase, dije tal cual, nunca he sido más feliz, cuando he ganado más dinero, cuando he conseguido un resultado, cuando ahora, por ejemplo, miro en retrospectiva este año, digo, wow, cuánto he conseguido, sino, soy más feliz en ese proceso de conseguirlo, cuando estábamos Juan y yo en el metro, yendo a por entrevistas, y hemos conseguido que eso se convirtiera en un proyecto exitoso, o sea, ese proceso, ese crecimiento, ese paso a paso que vas siguiendo, ese camino, ese juego que tú vas jugando, es lo importante, es como un videojuego de la vida, literal, en el que te dices un personaje, que vas subiendo de nivel poco a poco, no puedo parar nunca ese crecimiento, es imposible, bueno, al menos, no puedo parar de mover la pelota, no crecimiento, no puedo, o sea, no puedo ponerle fricción a la vida, la vida es un constante río, de movimiento, una pelota que sigue moviéndose, colina hacia abajo, y que yo no puedo ponerle tabiques, paredes, eso va a generar mi infelicidad, lo que tengo que hacer es dejarme llevar por ello, y a lo mejor, no tener todo controlado desde la cabeza, y a veces tener un poco de fe, e intuir, por ejemplo, cuando empecé el podcast, y tengo un plan, pues seguir ese instinto, decir, oye, algo dentro de mí siente que esto es lo que tengo que hacer, pero es que a lo mejor no tienes nada claro, pues para adelante, lo mismo con una relación de pareja, pues si es lo que siento, para adelante, es decir, todas las cosas que a mí me hagan sentirme, que es el camino correcto, o es la decisión que yo debo tomar, aunque no tenga a nivel raciocinio, o a nivel control mental, que es la decisión correcta, por un montón de métricas numéricas, dentro de mí sé que es la decisión correcta, o al menos, es hacia donde me está llevando la vida, y al final, si tú miras hacia atrás, siempre todos los puntos acaban conectando, como dijo Steve Jobs, así que chicos, de cara a este 2024, lo que se plantea que es, pues mantener este crecimiento, de verdad, o sea, no he cambiado, sigo siendo el mismo, no me supone absolutamente nada, tener más dígitos en mi cuenta del banco o menos, me da absolutamente igual, os prometo que la felicidad no está ahí, por supuesto tenéis que perseguir el dinero, por supuesto tenéis que perseguir la libertad, porque antes de poder ayudar a los tuyos, antes de poder reflexionar, antes de poder tener tiempo libre para ti, necesitas poder tener libertad, y tener recursos, es lógico, así que de verdad, si aún no tienes ese punto, céntrate en adquirir habilidades, que te den un gran retorno de dinero, como yo hice por ejemplo en su día, con la marca personal, que decidí enfocarme al 100% en ello, lo mismo tienes que hacer tú, coge una habilidad que más cuadre contigo, que más resuene contigo en el largo plazo, y empieza a hacerte valioso, empieza a invertir en tu formación, en tu desarrollo personal, en tu crecimiento, en ser una mejor versión de ti mismo, en todas las áreas, aunque pienses que no afecta, como eres en tu salud, también afecta después en tu negocio, como eres en la salud, ten todo este contexto en cuenta, y empieza ya a invertir en eso, porque el primer paso va a ser que tú crezcas, pero va a haber un paso en el que vas a empezar a tener resultados, te vas a dar cuenta de que, la felicidad no está en el dinero, eso no es el camino, el camino está en que, eso que has construido, sea una herramienta, que te permita construir la vida que tú quieres, y ojo, en esa herramienta, en hacerla lo mejor posible, en crecer, en mejorar, hay mucha 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 felicidad, hay mucha ilusión, hay mucho progreso, hay mucho crecimiento, pero por supuesto, tiene que haber un gran desarrollo personal, que te haga recordarte, de que lo importante no es lo material, que lo importante es, la persona que eres, los valores que tienes, una conversación que tienes con el, en la cafetería, con un amigo que decía mucho que no veías, esos pequeños momentos, son los que realmente te hacen feliz, vivir en el presente, estar en el presente, estar en paz, que es lo que todo el ser humano persigue, mientras mantienes la pelota en crecimiento, mientras te sigues moviendo hacia la vida que tú quieres tener, así que chicos, este es el vídeo, ha sido un vídeo de 40 minutos grabados, no sé, no quería dejarme nada en el tintero, ha sido un año muy importante en mi vida, quiero que esto sea un vídeo, que pueda ver el Sergio dentro de dos años, y pueda reflexionar, o incluso que puedas verlo tú, que estás viendo esto en tu casa, y que puedas sacar de aquí una motivación, un aprendizaje, wow, es que, la verdad, me hace reflexionar mucho, es mucho potencial lo que tienen las redes sociales, de poder estar aquí hablando delante de vosotros, es una auténtica locura, por eso este vídeo tampoco quiero hacerlo con muchos cortes, quiero dejar todo, me da igual, me da igual que la gente vea 10 minutos y se vaya, o que la gente salte a parte del dinero y se vaya, si esto lo hago para ayudar, y quédate con lo que quieras, si ya te has quedado hasta el final, gracias de corazón, ponme un comentario, diciéndome, aquí tengo el piano, así que, ponme, ponme piano, y entenderé que te has quedado hasta el final, y gracias de corazón chicos, vamos a por lo siguiente, vamos a por más, tengo mucha ilusión, muchas ganas por lo que se viene, y os lo juro, que todo os lo debo a vosotros, todo os lo debo al apoyo que me habéis dado, a confiar en mí, a confiar en mis posibilidades, y de verdad que habéis conseguido formar, mi personalidad, mi sueño, la vida que yo siempre he soñado, le habéis podido dar una vida mejor a los míos, así que os lo agradezco de corazón, porque todo esto es gracias a vosotros, gracias al ciudad que me habéis dado, y a permitirme crecer, en este campo tan maravilloso como es crear contenido, así que chicos, de verdad, agarraros porque viene Sergio para muchos años, espero, no puedo controlar el futuro, pero bueno, de verdad que actualmente estoy muy feliz haciendo esto, y de corazón, gracias por estar ahí un día más, y vamos a por este 2024, no me enrollo más, te vigilo, y haz el cambio, siempre, haz el cambio, adiós. ¡Gracias!